Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, soy Luffy no Mi y hoy os traigo un tier list muy interesante, pues vamos a hacer un tier list de primeros comandantes de Yonko. Antes de nada deciros que esto es un tier list que me parece muy interesante, pero que también es imposible de medir y de hacerlo correctamente. Todo se va a basar un poco en nuestra opinión, hay que tener en cuenta que si estos son los primeros comandantes, que Zoro siempre está ahí un poquito en duda, aunque la mayoría de la gente da por hecho que Zoro es el primer comandante en la tripulación de Luffy, para este vídeo vamos a decir que sí, que lo es, para hacerlo más divertido y para medir aquí el poder de estos personajes que me parecen todos unos monstruos nakamas. Entonces lo que vamos a hacer, teniendo en cuenta que Sabo no es pirata, es el primer comandante de los revolucionarios, lo que vamos a hacer nakamas es teorizar un poco y ya está, ¿vale? Este vídeo es para pensar un poco entre nosotros, para debatir un poco. Yo estoy grabando esto solo en mi casa, bueno, con mi perra, pero eso no quiere decir que esté solo, estáis todos vosotros viendo el vídeo, así que sea cuando sea que veas el vídeo, espero que dejes tu opinión abajo en los comentarios, que me digas en qué crees que me he equivocado al hacer el tier list, dónde colocarías tú a cada personaje, o qué personaje subirías o bajarías de posición en este tier list, tal y como yo voy a colocarlo, porque esto es todo teórico, tal y como te digo Nakama, no sabemos el nivel de poder de estos a ciencia cierta. Bueno, alguna cosa sí que sabemos, pero aún así, quiero basarme un poco nakamas en lo que hemos visto de estos personajes y en lo que creemos que van a llegar, o sea, por ejemplo, yo creo que Zoro va a llegar a ser más fuerte dentro de la historia de One Piece que, por ejemplo, Marco. ¿Por qué? Evidentemente Zoro está en la tripulación de Luffy, es el compañero del que va a ser el rey de los piratas, es coprotagonista, por así decirlo, es un Mugiwara, ni más ni menos. Entonces, ¿que Zoro llega a ser más fuerte que Rayleigh? Pues quién sabe, seguramente sí, pero no lo sé. Pero yo creo que seguramente Zoro le colocaría en este tier list que va a estar por encima en su Prime de lo que ha estado Marco nunca. ¿Por qué? Porque Marco es un personaje que ya, pues su capitán tristemente ha muerto, un personaje muy querido, Shirohige, pero vamos, que su función en la serie pues ya está hecha, ¿no? Creo que se entienda a lo que me refiero Nakamas y Zoro tiene un papel más protagónico y tiene que hacer cosas más importantes en la obra que Marco el Fénix, por ejemplo. Creo que se ha entendido bien Nakamas, así que vamos a poner aquí unos cuantos nombres a esto, aunque bueno, aunque bueno Nakamas yo creo que aquí sobran escalones porque todos son muy fuertes, simplemente vamos a colocarlos un poco según su nivel de poder y tal y como digo, diciendo hasta dónde creo que llegarían o cuál sería su Prime dentro de la serie, porque claro, es que va a ser muy complicado Nakamas, es que son muchos, de la mayoría no conocemos casi nada, como por ejemplo Ben Beckman, así que bueno. Vamos a ver qué sale y Nakamas, si te gusta el vídeo pues me ayudarías muchísimo dejando un buen like, como siempre espero que estéis todos abiertos a debatir, dejando abajo vuestra opinión. Así que Nakamas, comencemos con este tier list súper interesante, súper complicado y por favor respetad que aquí no se sabe nada y todo es debatible. Así que bueno Nakamas, vamos a poner el nombre a estos escalones. Ya os digo, me parece que 5 escalones son demasiados, realmente tenemos aquí 8 personajes, así que con estos 8 personajes 5 escalones se me hace mucho. Podemos incluso dejarlo en 3, si habláramos de nivel de poder, si estos fueran los escalones de antes fueran malo o muy malo o débil, muy débil, pues evidentemente ninguno de estos entra aquí. Así que por ejemplo aquí podemos poner Goz o un nivel muy alto, ¿sabes? Rollo Yonko o cerca de ser un Yonko. Rollo eres el comandante de un Yonko, pero ojo que también eres muy fuerte como uno de ellos o podrías darle pelea a uno de ellos por lo menos. Aquí podríamos poner comandante, en plan que sí, que todos son comandantes, ya lo sé, eso está bastante claro, pero en plan de vale, sois un comandante, pero quiero decir, estáis muy por debajo del Yonko, de vuestro Yonko o de otro Yonko, por ejemplo. Por ejemplo, Katakuri está por debajo de caído bastante, pero, por poner un ejemplo, ¿eh? Pero no podrías llegar a darle pelea a un Yonko o no se te ha visto hacerlo por lo menos hasta ahora. Y luego en la B, pues no sé qué poner en las gamas, o sea, no se me ocurre más clasificación, o sea, Goz, eres un comandante que está cerca de tu capitán o de otros capitanes Yonko, cerca de un emperador y podrías incluso darle pelea, eres un comandante usual, dentro de lo que se entiende por usual, siendo estos ocho monstruos, y que se sepa, pues no podrías pelear con un Yonko, que se sepa. Pero esto es muy relativo aún así, y en la B es que no sé qué poner en las gamas, es que simplemente lo voy a dejar en dos para ir colocándolos o no sé qué poner aquí. La B, se va a quedar siendo una B y vamos a poner aquí, suscríbete. ¡Hala! Porque simplemente vamos a colocarlos aquí. Entonces, Siriu de la lluvia, o Siriu el lluvioso, o Siriu el... yo qué sé. Este personaje me tiene bastante preocupado Nakamas, no sé si vosotros pensaréis lo mismo, porque creo que le tienen que pintar como que va a ser muy muy fuerte. Roryo, mucha gente habla sobre si algún día va a acabar matando a Mihawk, para que Zoro acabe peleando con este, tal... Ya sabéis que yo pienso que si este debería hacerse el primer comandante de un Yonko, me deja un poco frío, porque es lo que estoy diciendo, no le veo preparado todavía como para enfrentarse con alguien como Zoro. O sea, todavía no nos han dicho mucho sobre la tripulación de Barba Negra, ni la están pintando como una tripulación muy fuerte, que si están robando a Komonomi, seguramente cuando los Mugiwaras peleen con la tripulación de Kurohige, pues van a estar todos chetadísimos. Pero a día de hoy, creo que todavía ninguno de estos tiene la credibilidad como para enfrentarse a los Mugiwaras. Solamente, por mi parte, Kurohige tiene la credibilidad, obvia, para poder pelear con Luffy, pero el resto me parece que están un poco, pues como que no. No se merece Siriu en la lluvia pelear con Zoro, por mucho que se hiciera que antes era el jefe de Impel Down, que es muy poderoso, que mira que espada, no sé qué, es espadachín como Zoro... Me parece que no. Es más, yo no vería una locura que Siriu acabe peleando con Sanji. Siriu ahora mismo tiene la Suke Suke no Mi, que era la Komonomi que siempre ha querido Sanji. Vale que Sanji ahora mismo, pues sí que ha podido hacerse invisible, gracias a lo del Raid Suite y todo eso, a la tecnología del Yerma y tal, pero bueno, Sanji siempre ha odiado al usuario de la Suke Suke, que antes era Absalom, podría llegar a odiar a este, y Sanji pelear con el espadachín de la tripulación de Kurohige, mientras que Zoro hace otra cosa. ¿Quién sabe, Nakamas? Por lo que yo creo que este todavía no es ni rival seguro de Zoro, no se lo ha visto demostrar demasiado. Me parece que tienen que subirlo un poco más, bufearlo un poco más, darle más credibilidad para que llegue a enfrentarse a Zoro o incluso a Sanji, no le vea ese nivel para nada. Está claro que luego te dicen que venga, se ha cargado a Mihawk, o se ha cargado no sé qué espadachín famoso, o se ha cargado a Vista, que es un tío que peleó al mismo nivel que Mihawk. Y ya tiene credibilidad y ya puedes hacer algo más con este personaje, pero de momento me parece que está muy abajo para ser comandante de un Yonko, así que yo le colocaría aquí, en nivel comandante, por así decirlo, ya he explicado antes cómo funcionaría Nakamas y que sí que puede pelear con otros comandantes, que sepamos, o bueno, todavía es desconocido, pero no le hemos visto pelear con un Yonko, ni me lo imagino de momento peleando con un Yonko. Aquí tenemos a Rayleigh Nakamas, Rayleigh se va directo a Goz, obviamente es el vicecapitán del que fue el rey de los piratas, o sea, esto no es ninguna tontería. Está claro que su Prime es altísimo, está claro que todo el mundo ha hablado siempre bien del rey oscuro, Rayleigh, entonces bueno, si me preguntáis lo que planteábamos antes, ahora por ejemplo, si quiero poner a Zoro en Goz, ¿cómo lo colocaría? ¿Así o así? Pues Nakamas, si me preguntáis a mí, seguramente si de izquierda a derecha es el más poderoso, yo tendría que decir que esto obviamente va a ser así. Ya lo he dicho cinco veces, pero dejadme vuestra opinión en comentarios, es muy divertido y tal que debatamos, y yo sinceramente pienso que Zoro va a llegar a ser más fuerte que Rayleigh. Vale, Rayleigh tiene 60 tacos o 63, los que tenga, y Zoro todavía es muy joven. Pero creo que de aquí al final de la historia, Zoro, al ser mucho más protagonista que otros piratas que no han sido piratas en el pasado y han sido protagonistas de su historia, pues Zoro debería acabar siendo más fuerte, siendo el verdadero comandante de Luffy, que va a ser el rey de los piratas, al igual que este una vez lo fue. No tiene ningún sentido que acabe la serie y que Zoro sea más débil que Rayleigh, o bueno, todavía no se sabe ni el poder de Rayleigh, la verdad. Se la ha visto utilizar los tres tipos de hackies, es muy poderoso tal, que los almirantes le temen, aún llevando tiempo retirado y aún siendo mayor, pero bueno, creo que es obvio que Zoro va a llegar a ser mucho más fuerte que todos, entonces si hablamos del Prime, creo que el Prime Zoro va a ser el más fuerte de todos estos nakamas. Aquí podría acabar el tier list directamente, pero tampoco es eso, vamos a divertirnos y a debatir un poco, y sinceramente creo que no podemos comparar cuando estamos hablando de un Mugiwara, que directamente pues va a ser coprotagonista, ¿sabes? Vale, Ben Beckman, sobre este no sabemos nada, solo sabemos que es primer comandante en teoría de la tripulación de Shanks. No le hemos visto pelear nunca, eso sí, lo que sabemos es que los almirantes algo de respeto y de temor le tienen. Ya vimos la famosa escena en la que Kizaru mostraba respeto por Ben Beckman cuando éste le apuntaba con un arma, Ben Beckman, sí, Ben Beckman, le apuntaba con un arma de Marine Force y eso, Kizaru levantaba las manos, no sé si vacilándole en plan de ¡Uh, qué miedo! Ben Beckman, me está apuntando con una pistola, no sé si vacilándole, parecía que le respetaba, que le temía, y si tú, siendo comandante de Ujanko, inspiras ese tipo de temor en un almirante, pues está bien, ¿no? Así que yo no sé en qué punto ponerle, está claro que si habría que colocarlo, lo colocaría aquí, luego ya lo manejamos todo, lo ponemos en la posición como sería, porque a lo mejor debería estar aquí, pero de momento al hacer el tier list, quiero ponerle aquí, porque está claro que de momento, por lo que se dice, es más fuerte que Siryu, Siryu, el cual no tiene nada de reputación todavía, lo que se ha dicho de él, ya os digo que a mí no me convence todavía, tienen que bufearle más para que sea más respetado y tenga credibilidad para enfrentarse a Zoro, por ejemplo, o a Sanji, pero sobre este hombre se sabe que es muy inteligente, es de la tripulación de Sanks, siendo su primer comandante y tal, es respetado por la marina y los almirantes, y claro, yo diría que vale, no va a ser tanto como Rayleigh, pero bueno, se le puede poner encima de Siryu, ¿no? vamos con Katakuri Nakamas, un tío también muy respetado, que también depende mucho de lo que pasa en la serie con él, yo sí que le he visto pelear, claro, vosotros también, obviamente, y no hemos visto pelear a Ben Beckman, aún así se me hace que Katakuri debería estar debajo de Ben Beckman, con esto le estoy diciendo que si mañana hay una pelea y te muestran en cámara, Ben Beckman contra Katakuri, Katakuri vaya a perder siempre contra Ben Beckman, Ben Beckman, no me sale, no quiero decir eso Nakamas, pero sí que me da la sensación, y esta tier list es totalmente teórica, ya lo hemos dicho antes, sí que me da la sensación de que Katakuri, por mucho que la hayamos visto pelear, tenga credibilidad y tal, no le veo en su prime por encima de este hombre que ha sido, o es mejor dicho, comandante de la tripulación de Shanks, no sé por qué, pero me da esa sensación, y si este tier list es de inventárselo un poco, y tener teoría y tal, y yo qué sé, debatirlo un poco, pues yo diría que sí, que Katakuri está por debajo de Ben Beckman, habría que verlo Nakamas, habría que ver qué pasa, pero aún sin ver lo que pueda hacer Ben Beckman, sus habilidades y todo eso, aún así pienso, que debe ser más fuerte que Katakuri, de cara a que si algún día se enfrenta a la tripulación de Shanks y la de Luffy, este tiene que dar más pelea, que la que dio algún día Katakuri contra Luffy, por ejemplo, está claro que Katakuri me gusta mucho más como diseño, cómo ha peleado con Luffy y tal, la mejor pelea de One Piece, según mi opinión, pero yo creo que Katakuri, después de todo lo que estamos viendo en Wano, y lo que se ha visto en el manga, no voy a hacer spoilers, no voy a decir nada, Katakuri se queda un poco atrás, y sobre este personaje al menos no sabemos nada, y en este sentido, creo que juega a su favor, en el de este hombre no, pero en este caso, para Ben Beckman sí, así que yo dejaría Katakuri aquí, vale King, sobre King Nakamas, pues ya os digo, yo soy el lector del manga, podría deciros aquí cosas que han pasado en el manga, pero no voy a hacerlo, ya sabéis que me voy a ceñir bastante el anime, porque no quiero hacer spoilers a nadie, siempre me limito a hablar solo del anime, así que bueno, por lo que se ha visto de King ahora, ha quedado un poco mal en el anime, estos vídeos están dedicados a la gente que ve el anime, entonces de momento ha quedado un poco mal, es verdad que está peleando junto a Queen, ahora mismo si no me equivoco, esto lo estoy grabando después del episodio 1022 de One Piece, pues está peleando ahí con Marco, Marco parece que se está soleando a los dos, tanto a Queen como a King, aún así King parece que es bastante poderoso, yo no diría si es más fuerte que Katakuri, porque viendo lo que hemos visto en el anime, no podemos saberlo, y si yo estuviese hablando de lo que hemos visto en el manga, pues tampoco sabría decirlo la verdad, imagino que Katakuri, pero bueno, no vamos a comentar eso, el caso es que a día de hoy, grabando esto, cuando el último episodio de One Piece en emisión del anime es el 1022, yo diría que King sí que podemos ponerle por encima de Katakuri, pero voy a explicar por qué, de Katakuri hemos visto mucho más que de King, diseño me gusta más Katakuri de hecho, pero tengo que decir que King, al estar más adelante en la trama de la serie, y vale, esto no tiene que ver con los niveles de poder de One Piece, tiene que tener una serie de elementos, de cohesión, de yo que sé, de relación entre ellos, no sé si me explico, pero vamos, si la serie avanza, no va a ser para ver personajes más débiles, si King está aquí, y los Mugiwaras eran más débiles en el arco anterior, en este arco los Mugiwaras van a ser más poderosos, y el que enfrenta a King, no sé quién, a camas de los Mugiwaras, o si se lo acaba cargando Marco, en Wano, el que se enfrente a él, debe enfrentarse a algo más poderoso, que lo que hemos visto en el anterior arco, que era Katakuri, no tiene por qué ser siempre así, vale, pero yo me baso en esto un poco, para dejar a King por encima de Katakuri, si peleasen estos dos, pues no sé qué pasaría, porque no hemos visto el nivel 100% de los dos, de Katakuri quizás sí, pero no de King, aún así, he de decir que tengo que poner a King por delante, todo esto muy teóricamente, vale, y King por encima obviamente de Sirius, de cual no hemos visto nada, ni me creo nada todavía, tiene muy poca credibilidad, vamos con Marco Nakamas, Marco, un personaje mucho más joven que por ejemplo Ben Beckman, pero que creo que a lo mejor debería estar por encima de él, o incluso más arriba Nakamas, es que si lo pensáis, Marco debe ser Goz también quizás, debe estar en este escalafón, porque es que de Marco también, lo que le ayuda en este tier list imaginario, bueno imaginario no, porque lo estáis viendo, ya me entendéis, teórico, es que Marco por ejemplo, sí que le hemos visto hacer mucho, o sea le hemos visto pelear con almirantes, ha peleado con un Yonko como es Kurohige, aunque vale que perdió, le hemos visto hace poco pelear con King y con Queen a la vez, diciendo bueno me está costando, son dos comandantes, sí pero es que tú también eres uno, sabes, te estás enfrentando tú, a uno de tu misma posición, o clasificación por así decirlo, y a otro que también podría estar por aquí o más abajo, hablando de Queen, entonces Marco se ve que está muy superior, respecto a los comandantes, a sus compañeros comandantes, y aún así no sé dónde ponerle Nakamas, mucha gente ha especulado sobre si Marco podría llegar a ser Yonko algún día, ahora que Kurohige no está, que vuelva a reunir fuerzas y todo eso, después de Wano quizás, porque ya estamos metidos en Wano, ya hay que tirar para adelante, si Marco no muere, pues quién sabe si en un futuro recompone la familia de Kurohige, acaba siendo pirata otra vez, o Yonko, lo que sea, pero bueno, Marco sí que ha demostrado que es un tío muy fuerte, muy molón, a la gente le gusta mucho, si hablamos de nivel de poder actualmente, yo no sé si Marco es el más fuerte de estos tres actualmente, hablo en el anime, en el anime lo que está pasando ahora, no lo que va a pasar en un futuro, que está claro que Zoro va a ser más fuerte, vamos a cambiar esto y vamos a hacer ahora, lo que estamos viendo ahora, Marco ha demostrado más que estos dos, seguramente, bueno, si hablamos de ahora, pues quizás hay que dejarlo así, porque Rayleigh sí ha peleado con Almirantes y tal, también es verdad que Zoro también, contra Fusitora y eso, pero vamos, creo que no es lo mismo, creo que Rayleigh ha demostrado más que Zoro, porque Rayleigh, aún estando mayor, ha peleado con Kizaru como si nada, infundido miedo y tal, vamos a dejar a Zoro aquí, y tal como he dicho antes, colocar a Zoro el primero sería el Prime, hasta donde van a llegar en la serie, pero si hablamos de la actualidad, Marco es el que más ha demostrado como comandante de Yonko, entonces voy a colocar a Marco aquí, si se enfrentara a Marco con Zoro ahora mismo a día de hoy, creo que ganaría Marco la verdad, todo esto es muy teórico, lo repito, para que no haya hate, para que no os enfadéis, dejadme vosotros en comentarios si pensáis que Zoro ganaría a Marco, yo creo que ahora mismo no es así, y Rayleigh está aquí un poco entre medias para apaciguar un poco, porque no sabemos nada de Rayleigh tampoco, no sabemos realmente cuál es su nivel de poder, y no sabríamos qué podría pasar en una pelea, entonces bueno, vamos a dejar a Rayleigh aquí, yo creo que Rayleigh sí que podría vencer a Zoro, quizás, con lo que hemos visto hasta ahora, si no sería así, pero vamos, tampoco cambiamos la historia en Akamas, vamos a dejarlo así, y lo que quiero que quede claro es que yo de momento, falta Sabo, colocaría aquí a Marco, porque es el que más ha demostrado, el que más ha peleado con comandantes, con almirantes, con Yonko, y no ha pasado nada, así que de momento Marco se queda aquí, porque en su Prime seguramente Zoro sea más fuerte, pero Marco de momento es el que más ha demostrado, y en el presente parece ser el comandante más fuerte, ahora vamos con Sabo Nakamas, Sabo no puede quedarse aquí, tiene que estar en suscríbete, así que ya sabes Nakama, aprovecha, dale a like al vídeo y suscríbete, de Sabo no sé qué pensar realmente Nakamas, porque es que creo que es un personaje que va a ser muy muy poderoso, obviamente, ya era muy fuerte, tan solo con el Haki, las habilidades esas de garra de dragón, y ahora encima tiene una logia, tiene la mera mera, la cual aprendí a utilizar en nada, en 5 segundos asimilarla, 5 segundos le costó asimilarla, entonces creo que Sabo sí que va a llegar a ser un personaje muy muy poderoso, pero no sé a qué nivel, porque aquí hay mucha incertidumbre Nakamas, para mí está claro que este va a quedar como el más bajo, porque es del que más se espera, pero tiene mucho que demostrar aún, entonces Sabo por encima de este sí, creo que Sabo va a acabar siendo más fuerte, que uno de los rivales de Luffy, como de momento es Katakuri y tal, pues yo creo que sí, Sabo al nivel de King, que es el comandante de que en teoría es el Junko más fuerte, que es Kaido y tal, pues yo diría que sí, que debería ser más fuerte, pero de todas maneras eso es refiriéndome en un futuro, en un futuro yo creo que Sabo por ejemplo, va a ser menos fuerte que Zoro, obviamente, Zoro sería el primero aquí, ya lo hemos dicho antes, pero creo que Sabo, si hablamos del presente le dejaría aquí, creo que Sabo puede con Katakuri, pero habría que ver qué pasa con King, del cual en el presente desconocemos el poder y lo que pueda hacer, Sabo ganando a Katakuri, se me hace difícil de ver, porque parece que ahora para vencer a Katakuri, hay que hacer lo que hizo Luffy, tener el Haki Observación y todo eso, prever los movimientos, ver el futuro con el Haki y todo eso, pero bueno, creo que Sabo podría encontrar la forma, también es un usuario Logia, que parece que domina el Haki, otras técnicas que no hemos visto en la vida, como las técnicas esas de Ryo, de dragón o como sean, bueno, Ryo puede ser, Ryu o Ryo puede ser, claro, Ryo del Haki es de Wano y Ryu es dragón, yo que sé, a lo mejor tienen relación, no lo sé, el caso es que Sabo tiene pinta de ser un personaje muy fuerte, y yo de momento le pondría por encima de Katakuri, sin imaginarme cómo podría vencerle, pero vamos, Sabo parece un tío inteligente, parece que tiene un don para las peleas, y que podría ser más fuerte que Katakuri o vencerle, aún así en Akamas, yo os digo, este vídeo es hiper difícil, yo si hablamos de fuerza en el presente, lo dejaría así, este el peor de todos, Katakuri el segundo peor de todos, lo cual no me deja muy contento, porque claro, es que estoy dejando a Ben Beckman muy alto, simplemente por ser de la tripulación de Shanks, y no sabemos nada de él en Akamas, pero vamos, vamos a decir que su fama le precede, su reputación le precede, entonces vamos a dejarla aquí, aunque no le ha demostrado nada, podría estar fuera incluso y tal, y no tenerla en cuenta, porque es el único el que nunca hemos visto pelear ni nada, sí se me hace un poco raro la verdad, ponerla aquí, pero bueno, vamos a dejarlo así, tendríamos a Sabo luego, a King, Ben Beckman, Zoro en el presente, que no sabemos si es más fuerte que Rayleigh, vamos a dejarlo aquí, Rayleigh y Marco, siendo la piña el que más ha demostrado, foto de Marco comiéndose a sí mismo, siendo caníbal, el comandante piña el que más ha demostrado dentro de la serie, siendo el mejor comandante de Junko, al menos en mi opinión, en un futuro va a ser más fuerte la serie como comandante de Junko, pues seguramente no, seguramente sea Zoro, luego Rayleigh y luego Marco, cuando veamos el prime de lo que fue Rayleigh en un flashback o en lo que sea, o a lo mejor Marco se ha logrado ser más fuerte que Rayleigh en su prime, todavía no lo sabemos Nakamas, o quizás este le robe el puesto a estos, pero estos cuatro creo que aún así no van a llegar al nivel de lo que ha demostrado Marco, de lo que puede llegar a ser Ben Beckman, estando en la tripulación de Sanks, de lo que fue el vicecapitán del rey de los piratas, o de lo que va a llegar a ser el vicecapitán del que va a ser el rey de los piratas, así que bueno Nakamas, yo me quedo contento con esto así, espero que el vídeo os haya gustado, y ya os digo, soy muy pesado, pero bueno, dejar abajo vuestros comentarios, pues podemos hacer aquí un debate muy interesante, espero que el vídeo os haya encantado, ya lo sabéis, me ayudaríais un montón, si dejáis un buen like, si os suscribís al canal, porque dentro de poco vienen nuevos vídeos, y nada, que si este contenido te ha gustado, pues por aquí a la derecha te dejo otro vídeo, que creo que te puede interesar, además te dejaré por aquí a la izquierda el botón, para que tú no hagas a mi tripulación, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo Nakamas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!